El partido Acción Ciudadana espera nuevamente contar con el apoyo del Frente Amplio para la reelección de Henry Mora como presidente de la Asamblea Legislativa el primero de mayo. Creo que desde ya se han intensificado negociaciones con fracciones parlamentarias como lo es el Frente Amplio, sin duda alguna, el mismo partido Unidad, pero hay que entender también que hay una dinámica interna de cada fracción, que haya grupos y liderazgo solo interno, con lo cual hay que conversar con mucha gente. Estamos a tiempo, pero creo que sobre todo es empezar a trabajar en aras. Dieciocho diputados del Partido de Liberación Nacional, cuatro de Movimiento Libertario y cuatro de la Unidad Social Cristiana, cobran errores cometidos al presidente de la Asamblea Legislativa por concepto de trámite del Presupuesto Nacional de la República 2015, errores puestos en evidencia por la Sala Constitucional. Sin embargo, líderes del Frente Amplio como la diputada Patricia Mora ve con buenos ojos la reelección. Es un hombre que reúne las condiciones como para reelegirse como presidente del Parlamento, es un hombre al que le tengo confianza, pero no puedo darle una opinión rotunda a nivel formal porque todavía nosotros no lo hemos decidido al interior de la fracción. El número mágico para que Henry Mora pueda hacerse con la reelección en la primera votación es de 29 de los 57 legisladores, cifra que por ahora no ha conseguido.